Máquina El maquina El ídolo de Cameron Sync Es una ANS La de descenso Vamos Dos clavículas, ayer No, bajar al fin La la Wow ¿Estáis bien? Mándale un saludo al Youtube ¿Cómo están esas espinas? Oye, entrale más arriba, vais a poder doblar mucho mejor Las dos curvas cerraste y tiraste por dentro Vamos bien, vamos bien Viene un socio Hola cabros Buena, buena ¡Woo! ¡Qué rico! ¡Un burrazo! ¡Al frente mío! ¡Exquisito! ¡Qué pasa, Carlos! ¿Cómo estás ahí, compadre? Como que volaste Este es el lado correcto Está más pesada esta mochila Un repello ¿Qué pasó, mi rey? ¡Oh, piso! Ya, te sigo No, yo me tiré esta mochila ¿Esto te lo tiráis? No, yo me tiré Y también me pasó lo mismo ¿Ah, en la dura? A ver Ya ¡Step up! ¡Eso, hijo, el máquina! ¡Woo! ¡Oh, me perdí todo lo que acabamos de hablar! ¿Cómo estás? ¡Bien, YouTube! ¿Todo bien? Ya, vamos a ver que probar esto ¡Oh, la parte de arriba está rica! ¿Cómo no prendí la cámara? Por acá Por acá Está técnico Hay que caer con el ancla tirada ¡Pues no, cabros! ¡Oh! ¡Plantado! ¡Caí! ¡Oh, está ahí bien! ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Chris! ¡Oy! Te sacaste el dedo ¡Oy! ¡Te sacaste el dedo! Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Oye, la inscripción es acá, ¿no? Acá. Le tiré un palo dentro de medio de los rayos. Es que viene nervioso, es que termina gritando apúrate, apúrate. Tampoco tiene movilidad, pero eso ya es por la recuperación. Son meses. Oye, es que es súper similar a lo que... A mí me sacaron un pedacito de hueso, me lo pusieron en el cuello. ¿Tiene la cicatriz que está atrás? Tiene el medio de abajo, mira. Puta que fome, bueno, ojalá que se le pase la inflamación y empiece a sentir más. Según dicen, en realidad, meses. Años de recuperación. ¿Quién sube? ¿Cómo andamos? Buenas. ¿Cómo vas a snap? Voy acá para la derecha. Con calma. Con calma. Woof. Hop. Ya. Woof. Ya. Ok. Eso es safari. Me tengo que mantener arriba ya. Todo bien. Mi amigo, me dijeron que te regale un par de stickers. Sí. ¿Cómo estás? Un gusto, compadre. Ando con stickers. Ando con stickers. Estaba poniendo, buscando stickers. Oh, que está bueno ese porrazo. ¿Cómo está tu mano, Chris? Bien. Pero no creo que pueda bajar así. Ya. O sea, va a ser un intento. Cuídatela. ¿Y qué categoría está ahí? Me metí en doble pro. No. Haciendo lo que yo te he enseñado. Cuídate. Gracias, máquina. No, esta se me olvida todo el rato. Vamos. Cuidado, cuidado. Pinta, pinta. Vale, compadre. Por aquí, por aquí. Para subir de nuevo. ¡Monkey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buena! ¡Oh, buena! ¡Opale! ¡Wow! Cuidado, pinta. ¿Qué pasó, Igor? Con el ancla tirado. Mirando para donde tenés que ir. Oh, está bacán, compadre. Está la raja. Dale, Carlito. Mira, ¿para dónde vas? Eso. Crank flip. Hola, con el medio jabón. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Buena, compadre. Bien, bien. Muy bien. ¡Uy! ¡Al jabón! ¡Oh, se me había que enganchar la zapatilla! ¡Bro! ¡Oh! Este, este me botó la vez pasada. Y te hice así, ¡pup! Y quedé parado. ¡Esa es la línea! ¡Yep! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena! ¡Eso! Bueno, dale compadre. ¡Woo! 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 ¡Bueno! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Motivado, compadre! Toma pasar derecho si te tiras por el saltito. ¡Dale! ¡Tirando el ancla! ¡Tirando el ancla! ¡Woo! ¡Bueno! ¡Full freno! ¡Full freno! ¡Woo! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ya ando con... ¡Ah! ¡Los tengo abajo en la mochila! ¡No! Me las di de Racing. Me pusieron en mi lugar. ¿Van a empezar ya? A la 1 y media. ¿Y qué hora es? Como a la 1. ¡No! ¿Cuál pinchaste? La de adelante. Le pegué una piedra muy fuerte. Voy a ir a ver un buen llantazo antes de un pinchazo. Eso es lo hermoso del tubular. Esto no me lo esperaba para nada. ¿No? ¡No! Estoy con Claudio. Subiendo a la toma de tiempo. Claudio está sumamente nervioso. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, que hermano! Buena, compadre. ¿Cómo estás? Me imagino que lo tengo que grabar para el canal. Para que salga. Ahora estoy grabando, pero de todas maneras... ¿Cuándo no grabo? Esa es la pregunta. Maradilla. De hecho, por eso no tengo que grabar. ¡Ja, ja! ¡Richard! 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 ¿Qué pasa, los cabros culiados? ¡Ja, ja, ja! El maquina, güey. ¡Eh, Richard! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, Nacho! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, culiados! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos jodimos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 2, 3, 2, 1, dos, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo con el 31? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Nos quedó chiquillo! ¡Nos equivoqué! Tengo que ir a la derecha ¡Oh! ¡Vamos, que se puede! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Me siento, me siento! ¡Me siento, me siento! ¡Va bien! ¡Uh! ¡Súper bien! ¡Váyanle bueno! ¡Oh! 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 ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rocanuea! ¡Ehalve, olá! ¡Guy con vos sacos, va, va! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Oh! ¡Uff! Bien alcanzaron ¿Habían unas rocas nuevas o les pegué a todas? ¡No! ¡Listo! Ya yo quiero para el computador, para la bici, para el carro Jaja, para el computador y la bici Sí Buena, compadre ¿Para tu espejo? Obvio que sí Estaba compadre ¡Un negociante! Chiquillo Yo soy ese Pero yo no me quedo a las finales Voy a ir a almorzar con la polona Así que les agradezco un montón Todo muy buena y tremenda pista Es bacán lo que hacen chiquillos, se pasaron Parece que salí tercero Es la quali Ahora se van a tirar más fuerte Chau Igor Sí Cuídense Cuídense Suerte Cuídense 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 ¡Gracias!